Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy veremos una avería bastante típica en los televisores. Aunque no lo creáis, sucede muy a menudo. A mí me se ha presentado en bastantes ocasiones y os pondré dos ejemplos. El primer caso, como ya estáis viendo, en un televisor Samsung el volumen baja el solo, sin más, y la televisión se queda muda. Importante asegurarse que el mando a distancia no tenga ninguna tecla pisada. Para ello, simplemente le quitamos las pilas. En el otro ejemplo, otro televisor, este, Toshiba, como también podéis ver en el vídeo, cambia el solo las cadenas o programas de televisión, sin más. Nosotros simplemente nos aseguramos que no tenga ningún botón pulsado en su botonera o mando a distancia, como podéis ver y apreciar en el vídeo reportaje. Y si le pongo las pilas al mando a distancia y, a continuación, pulso la tecla menú del mando a distancia, en vez de subir los programas de televisión, suben las diferentes opciones del menú del televisor, como estáis viendo. Vale, este tipo de averías ocurren porque un pulsador o botoncito de la botonera del televisor se queda pisado, chafado o comunicado. Y claro, si el botón comunicado es el del volumen, variará el volumen de la TV solo. Y si es el de subir o bajar programas, se cambiarán los programas solos en el TV. Para asegurarnos de que la avería es la botonera, es tan sencillo como desconectarla y utilizar el televisor con su mando a distancia, como veis que yo hago en el tutorial, sin ningún problema. Estupendo, una vez detectada la avería, a repararla. Empiezo con la televisión Samsung, me apunto su modelo exacto para comprar la botonera completa en una tienda de componentes electrónicos y ya está, sin más, la sustituyo. Conecto el cable de red, enciendo y compruebo que el televisor funciona perfectamente. Cambio los programas de televisión y el volumen. Ahora a por el televisor Toshiba. Me apunto su modelo exacto para ir con él a la tienda de componentes electrónicos, pero esta vez, en vez de comprar el kit de botonera completo, he comprado los botoncitos sueltos. Así me costará un poco más económica la reparación. Pues bien, a soldar los pulsadores nuevos en la tarjeta electrónica. Primero tengo que quitar los viejos. Estos, los pulsadores viejos, están soldados a doble cara. Es decir, en las dos caras o vistas de la tarjeta electrónica. Por lo que tienen dos puntos de soldadura. Uno en la vista pistas y otro en la vista componentes de la tarjeta electrónica. Como estáis viendo, para quitar los viejos pulsadores utilizo este truquito. Los corto, todos. Así solo quedarán los puntos de soldadura a los que añado estaño nuevo con un soldador para que de esa manera el estaño viejo se derrita mejor. Seguidamente, con el soldador y unas pinzas, retiro todas las patitas de los viejos pulsadores que al cortarlos se habían quedado en los agujeritos de la placa electrónica. Poco a poco, una detrás de la otra, con paciencia, tengo que quitar todas las patitas de los viejos pulsadores que se habían quedado incustradas en los agujeritos. Así como estáis viendo. Después, con un desoldador de los normales, de pera, de caucho, retiro el estaño viejo. Primero de una cara de la placa electrónica y a continuación de la otra cara de la placa electrónica. Este proceso es tedioso y laborioso, pero con paciencia hay que limpiar todos los puntos de soldadura de modo que el agujerito quede libre de estaño. Viene muy bien, como antes he mencionado, de ayudarse de estaño nuevo. O sea, añadir estaño nuevo donde el viejo cueste de derretir. De esa manera, el estaño viejo se desprende mejor. ¡Perfecto! Una vez limpiados todos los puntos de soldadura de modo que su agujero quede sin estaño, tan solo nos restará colocar los nuevos pulsadores y soldarlos. Si acaso, antes nos cercioramos que los pulsadores nuevos tengan las mismas dimensiones y patillaje que los viejos. Luego, una vez soldados los nuevos pulsadores, conectamos la tarjeta electrónica en su correspondiente conector y probamos. ¡Estupendo! Otro televisor reparado con éxito. Amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo tutorial. ¡Chao!